Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido Fútbol de Santos Laguna. Santos Laguna buscará a Ignacio Ambriz ante la posible salida de Guillermo Almada. Pese a que se encuentran en la ronda del repechaje, la estratega Guillermo Almada podrá salir del cuadro de Santos Laguna, ya que tiene propuestas de regresar al fútbol sudamericano. Ante la posible salida del uruguayo, la directiva Albiverde ya piensa en un entrenador para la apertura 2021. De acuerdo a información del periodista Gustavo Mendoza de Fox Sport, los altos mandos del cuadro lagunero buscarán al fichaje de Ignacio Ambriz. Chino renovará su contrato con el León. La directiva ve con buenos ojos la llegada de Nacho, pues tiene buena experiencia y se la aportará a los actuales jugadores. Nacho en la Ciudad de México ha hecho un fantástico trabajo con las Esmeraldas, pues logró ganar el título de Guardian en 2020 y también consiguió el subcampeonato del Clausura 2019, tras perder la final ante Tigres. El estratega mexicano afrontará el repechaje y en caso de avanzar se quedaría para dirigir la liguilla del torneo. En caso de quedar eliminado, Ambriz se tomará unos días libres para escuchar ofertas nacionales y del extranjero. Hace unos meses se reveló la intención de la estratega nacional es emigrar a la Europa, ya que tiene la ilusión de estar en las mejores ligas del planeta. Mientras tanto, Santos Laguna recibirá a los gallos blancos del Querétaro para definir su boleto a la liguilla del fútbol mexicano. Por otro lado, el campeón del fútbol mexicano se verá las caras con los Diablos Rojos del Toluca. Dicho encuentro se disputará en la cancha del Nou Camp. Y aquí te lo dejo en resumen, de fiera a guerrero. De acuerdo a Gustavo Mendoza de Fox Sport, Almada podría irse del club debido a una oferta de fútbol sudamericano. Y Santos pensaría en a Chito Ambriz como su relevo. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo que te parece este posible fichaje.